Respiración El bichito es un becha Él la vela Le da a las escaleras ¿A este quién va a verme? Este es el limón a meterse no, si, porque ella no conoce ay Dios, como abuelita venía, que pasa que venía de la mami pero me gusta la piscinita todo 100 ven exacta para mí si, está bonita está excelente y esta fue la idea de la de la Betty muy buena idea y bonito, está excelente está val para mí mira, tiene las tres tiene agua no, mira jumping slide no, mira, trae varias funciones agua jumping slide túnel y los springboard y pues si, ya han visto la piscinita trae 1, 2, 3, 4, 5 funciones ya ratito se la voy a ir a prender se la voy, se va a poner más frío la voy a ir a bajar y todo en blanco espérate que estoy grabando videos para YouTube es cute, me iba a salir vos lo puedes ver suscribite a mi canal miren, ella no se ha suscrito a mi canal no lo he visto Arnold Villalta Arnold Villalta ahí vas a ver a tu galambe mira esta, la más chiquita la más chiquita over there over there where are you going over there over there go 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Dálas a ver! ¡Como! ¡Yach! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ya se terminó el party No grabé video Mientras estaba el party Porque yo tenía la bocina conectada Pero esto es lo que quedó Gracias a Betty La mamá de ella Su hermana, Mónica Abby Que fueron parte de la decoración Está la pa cansado ya del camino Hasta triste quedamos ya Pura comida Gracias Gracias Está la pa Siempre me ayuda aquí En cosas de la casa Me ha ayudado bastante Con el fan cooler Con el porch Me ha ayudado con el zacate Los sprinkles Él siempre está Para ayudarme Gracias a Betty Mucho Miren mi camisa No No No